... Calle número 3 del Estadio Indonesia, Blanca Martín Calle número 4, ganadora de oro en esta competición en 100 y 200 de su espalda del club de presión altandreno, Auna Conca El récord de la competición en esta prueba está en posición de María Peláez del año 2009 con un tiempo de 2'17'49 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!